Tengo una discapacidad, esa discapacidad aplicada a mi ejercicio teóricamente me limita con respecto a una persona que no tenga esa discapacidad, pero oye, yo quiero probar y ver hasta dónde llego. Y no te voy a negar que tuve mis dudas, que me daba miedo. Porque claro, yo venía de ser campeón del mundo de ciclismo adaptado, venía de tener el récord del mundo como ciclista paralímpico y quería dejar el listón alto. Quería ir a un campeonato de España élite para medirme de tú a tú con los mejores ciclistas sin discapacidad, pero eso para mí era casi tan importante o más como un mundial de ciclismo adaptado, ¿no? Porque iba a estar en boca y en miras de muchísimas personas. Y la primera vez que me presenté, pues logré subirme al podio y hacer una medalla de plata en un campeonato de España absoluto, que era algo totalmente inédito.